¿Qué es esta mierda? ¿Vieron eso? Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si YouTube no te avisa, pásate por el canal que habrá videos épicos Bueno chicos, ¿cómo es Zeny? Espero que estén bastante bien Y hoy les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, hoy les vengo trayendo nada más Sin a menos que un nuevo episodio chicos aquí de la serie Casando a los creepypastas aquí de Minecraft Pocket Edition chicos Y pues nada, estamos aquí a tope chicos Con muchas ganas de seguir adelante con esta serie La verdad es que muchísimas gracias chicos por todo el apoyo que le han brindado Aquí la serie chicos, gracias por estar aquí apoyando Y pues nada chicos, les quería comentar Y no se les vaya a olvidar chicos de apoyar este video con su like chicos Que no les cuesta absolutamente WTF, están cayendo rayos Ok, me voy a meter en mi casa, me voy a meter en mi casa rápido, 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 rápido Ok chicos, les quería comentar chicos De que no se olviden de dejar su like chicos Si estás viendo este video, deja tu like Así que, pues es muy importante chicos Para que la serie siga continuando Ya saben que seguimos con la serie Gracias a que llegó a 10.000 likes chicos En el episodio que iba a ser supuestamente el final Pero pues ustedes apoyaron bastante Y decidí traerla de nuevo Así que chicos, apoyar a tope el canal Dejando su like Si no lo dejas habitualmente Deja tu like, baja tantito el video Y apoya el video con su like Que la verdad se agradece bastante Y pues nada chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy chicos Es ir a la mina Que está por allá chicos En la cual hay una cruz Justamente abajo de la cruz chicos Está esa mina chicos La cual está súper extraña chicos La verdad es de que O sea, no sé qué está pasando chicos Con esto Pero el caso es de que O sea, está esta tormenta súper extraña chicos La cual cae súper rayos O sea, a ver si no se quema la aldea Es lo que estoy ahorita temiendo chicos What the fuck Hay mucho rayo Y aparte lo que pasa aquí chicos Es de que la visión se baja bastante Ok chicos, vamos a Lo que me dicen Agarra un poquito de comida por acá chicos La verdad es de que O sea, se agradece bastante chicos A toda la gente que está aquí apoyando chicos También me estaban comentando De que podía utilizar estos cultivos chicos Para seguir plantando Y poder consiguiendo más comida Pero por el momento Estoy utilizando pura carne vegetal Digo carne vegetal What the fuck Estoy utilizando carne También chicos Para la gente que sea nueva En este episodio chicos Por acá Se apareció una vez Un rayo chicos Le están cayendo rayos Por acá chicos Y por allá Se apareció un rayo En el cual Pues básicamente Ese rayo Se apareció algo ¿Qué es esta mierda? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué estaba aquí? ¿Era algo aquí? ¿What the fuck? Como les digo chicos Eso está súper extraño La verdad O sea No sé qué esté pasando Pero el caso es de que Aquí No hay algo bien chicos Como les digo O sea Hemos encontrado Bastantes apariciones aquí chicos Hemos visto A personas que se Que se aparecen No sé Mucha gente dice que es el link Cosas así chicos También Algo extraño de aquí chicos Es de que Justamente abajo de la cruz chicos Que había Eh Donde se apareció Por aquí se apareció el link chicos Hay una mina La cual hemos Escavado hacia abajo Y hemos encontrado Lo que voy diciendo Esta entrada chicos La cual Pues vamos a ver chicos Vamos a ver qué pasa Yo la verdad es de que Pues ¿Qué les puedo decir chicos? Una cosa que pasó Aquí en la serie chicos Que está súper extraña Es de que Cuando llegué yo a la aldea chicos Había un montón de aldeanos O sea Estaba repletita de aldeanos Y de repente Los aldeanos Fueron desapareciendo O sea Como que Huyeron De algo que los estaba asustando Realmente no sé chicos O sea Realmente solamente Quedaron como dos episodios Donde aparecieron algunos aldeanos Y después ya no aparecieron Más aldeanos Eso se me hizo súper extraño chicos Y pues nada Vamos a ir adelante Algo que está súper hardcore chicos Eso porque está lloviendo Y pues No sé qué está pasando chicos Pero cuando llueve Te quita la La visión Y eso está súper hardcore Porque se No se ve casi chicos Te quita mucho chums Y bueno chicos Vamos a ir adelante Ok Vamos a ver Me duele un poco la garganta chicos Me duele un poco la garganta Pero bueno Vamos a ir adelante Ya estoy grabando esto Súper tarde chicos Ya son las 3 de la mañana chicos La verdad Es que es una tremenda locura chicos Realmente O sea Yo espero que apoyen esta serie chicos Con su like Si estás viendo este video Deja tu like Así que no olvides Apoyar este video con su like Que no te cuesta absolutamente nada Y es la manera más genial Que me puedes apoyar a mi De dejar tu like Que la verdad Se agradece bastante chicos Y pues nada Vamos a explorar por aquí Y ahorita tengo pensado chicos Conseguir un poquito de carbón Que tenemos por acá Para así Lo que viene siendo Hacer antorchas Y podernos equipar un poquito más Y también con las antorchas Ya saben que queremos iluminar Toda la Toda la aldea O iluminar básicamente Las zonas donde estamos También mucha gente me está diciendo Android Hazle trampas al like Para atraparlo Es lo que tenemos que hacer chicos También mucha gente me dice Android es que Tienes que hacer esto Para que el like Se aparezca más Cosas así chicos Como les digo La verdad es que pueden participar En los comentarios Díganme que es lo más extraño Que les ha pasado aquí En el Minecraft Pocket Edition chicos Y pues nada Vamos a agarrar por acá chicos Agarramos antorchas Y pues vamos a ir iluminando Ok perfecto Aquí no tengo mucho miedo De que me quede aquí Varado O sea que no se Que no sepa por dónde Es donde regresé Porque realmente O sea está muy cerquita De la superficie Así que Chicos vamos a seguir adelante Como les digo Supuestamente Pues básicamente Muchos de ustedes Me dicen de que Necesito Para lo que voy diciendo Tener más interacción con él Escribirle algo Donde se aparece Para que él pueda comunicarme Con Yo pueda comunicarme con él Así que chicos Les quería comentar Que les gustaría Que lo que pusiéramos En el primer mensaje La verdad es que va a estar Súper loco Mucha gente me dice Android Muchos Tienen la posibilidad Y yo también lo he hecho Que básicamente Ponen un mensaje Donde se aparece el link Y así Pueden llegar a tener interacción O sea que se pueden comunicar Entre ellos Y la verdad es que Vamos a intentarlo Para que no quede En que no lo intentamos O sea Vamos a tratar De intentarlo A ver que pasa Y pues como les digo Necesito que apoyen Mucho este video Con su like Realmente es una tremenda Se puede decir Que paliza Para mí estar grabando Estas obras Así que chicos Apoyen el video Con su like Realmente O sea Yo mientras lo apoyen Yo voy a seguir Trayendo la serie Así que chicos Apoyen a tope Y pues como les digo Vamos a ver por acá Ok Por acá parece ser Que no hay nada Un poquito de iron Por acá chicos Y pues realmente chicos La verdad es de que Me han dicho ustedes De que en veces Digo mucho chicos Y es algo que quiero solucionar También o sea Últimamente he estado Como muy Innovativo No innovativo No como se dice Innovador Innovativo Innovador En el tema del canal chicos Quiero trabajar en más cosas Agregar más cosas Para que el canal Siga mejorando chicos Y una de las cosas Que quiero mejorar Es mi comentario Realmente chicos Mi comentario No se Se compone muy Es que yo Mi forma de hablarles Es chicos Pero puedo omitir Esa palabra Y se escucha igual Y se escucha incluso Más coherente En mi comentario Y es lo que quiero hacer Ok Vamos a ver por acá WTF Yo aquí tenían torchas Yo venía de las Oh creo que por acá Ok 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 Me di la vuelta Y pues nada Vamos a ver por acá Y pues ahora Vamos a regresar Por el camino Donde vinimos Que creo que era por acá No 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 Ok aquí hay iron chicos Y agarramos el iron Rápidamente Ok vamos a agarrar El iron Y ahora lo que vamos a hacer Es pues básicamente Seguir explorando esta mina Que básicamente Muchos me habían dicho De que esta mina Puede ser de que tenga Cosas extrañas Así que chicos Vamos a darle Y pues por aquí Está esta zona Muy grande Ok por acá Hay antorchas Así que yo sigo Las antorchas Ok Creo que hay muchas antorchas Muchas antorchas Ok aquí que hay en la lava Que realmente no hay antorchas Que vamos a ver por acá Más lava No quiero caer en la lava Chicos Ah también una de las cosas Que quiero hacer Y es lo que vamos a ir A hacer Es de que quiero ir A lo que viene siendo Guardar checkpoint Porque mucha gente Me está diciendo Android duérmete ahí Para que cuando te mueras O si te llega a pasar algo Puedas regresar a la casa Ok vamos a seguir adelante Y pues nada chicos Muchas gracias por el apoyo La verdad es que gracias Gracias por estar aquí apoyando Gracias por estar aquí A tope Y pues básicamente Ya saben Dejen su like Que no les cuesta Absolutamente nada Y así Yo voy a seguir trayendo la serie Así que pues nada chicos Ya todo queda en sus manos Básicamente Todo queda en sus manitos Que le den like Y listo Ok perfecto Vamos a quitar esto por acá Ok ok Vamos a subir adelante Y pues nada Pasan cosas muy extrañas En esta serie La verdad es de que No sé que Que esté pasando La verdad Últimamente Y les quiero comentar De que gracias por el apoyo La verdad es de que Casi todos los episodios Tienen muy buena participación De ustedes Y todo eso Y eso me motiva A seguir adelante What the fuck Aquí anda un aldeano What the fuck What the fuck Mira el aldeano What Miren que parparean What the fuck Ok ok chicos Vamos a vernos por acá What the fuck Ok 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 También ha pasado Como les digo Muchas cosas extrañas Han aparecido cosas Así que chicos Si eres nuevo Y estás viendo esta serie No olvides suscribirte Para que no te la pierdas Y pues nada Vamos a agarrar todo esto Que nos viene bien Y pues nada También hay sentido Siento como que me roban Chicos la verdad Es de que es una tremenda Oh me ando pegando la oveja Ok perfecto La matamos Ok vamos a dormir chicos Vamos a dormir Para guardar checkpoint Por primera vez Realmente osea No se que este pasando En esto Pero vamos a tratar De lo que voy diciendo Hacer una Se puede decir que Una trampa O no se Ok Vamos a escribir Un mensaje Vamos a tratar De comunicarnos Con el link chicos Y pues vamos a ver Si obtenemos respuesta A ver vamos a matar A esto chicos Es que se han aparecido Muchas cosas Se apareció Esa cosa negra Vieron Ok vamos a ver Por acá Y vamos a Escribir un mensaje Como lo vamos a escribir Pues obviamente Vamos a Hacer un libro Es que creo que los libros No se pueden editar Todavía en Minecraft Edition La verdad es de que Osea lo que vamos a hacer Es mejor Hacer un letrero Yo diría que sería Lo mejor Y pues vamos a ver Si después Tenemos Otro Mensaje A ver vamos a ver Por acá chicos Y Y Y Necesitamos unos palitos Creo que Palitos Y ¿Dónde está? Es que no lo miro No lo miro compañero A ver Ok No 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 lo miro No lo miro Ok vamos a ver Creo que me falta esto Ok ok Creo que A ver vamos a hacer más Y lo que me falta es Ok Estoy buscando el cartel Pero no miro el cartel What the fuck Creo que no tengo Los suficientes recursos What the fuck ¿Dónde está el cartel? ¿Qué pedo? A ver Cartel 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 No miro el cartel What the fuck Creo que necesito más madera A ver vamos a agarrar más madera A ver otro palito Porque a lo mejor No tenía palitos No No miro el cartel Chicos La verdad es de que A lo mejor ustedes lo estén viendo Pero yo no lo miro No miro el cartel Aquí está Perdón 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 Es de que estaba viendo Lo random A ver si lo encontraba Pero tenía que agarrar corte Chicos Por eso no lo miraba Ok Tenemos cartel por acá Y lo que vamos a hacer chicos Es escribirle justamente por aquí Mucha gente me dijo Android tú escríbele Para comunicarnos con él Y pues lo vamos a poner Nada más y nada menos Que aquí Lo voy a poner Ok ok Ay Dios Es que no se ni escribió Ok Vamos a tratar de escribirlo Bien Le vamos a poner Que Haces Que haces En Mi Mundo Vamos a ponerle Que haces en mi mundo Es una de las preguntas Que más me dijeron que hiciera En Mundo Le voy a poner El signo de pregunta Le doy Siguiente Siguiente Y pues Le voy a poner Atentamente No pues yo Yo digo que ya Y le voy a poner Barra Android Fast Ok Le damos al siguiente Y yo digo que ya Ok ya está chicos Ya le puse esto A ver si contesta Como les digo Es algo que me estaban diciendo Que así podía comunicar Y todo eso Así que pues nada Vamos a poner eso A ver si después contesta Y pues nada chicos Como les digo Vamos a ver Vamos a ver Que pasa La verdad es que estaría Súper genial De que nos contestara No sé Estuviera súper épico Y pues nada chicos Sin nada más que decir Pues yo digo que hasta aquí El episodio de hoy chicos Ya saben Si quieren que siga trayendo la serie No olviden dejar su like Ya guardamos checkpoint Conseguimos un montón de iron Que lo vamos a seguir cocinando Y todas esas cosas Así que chicos No olviden dejar su like No olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan Los próximos episodios Que van a estar súper épicos Y pues como les digo chicos Esta serie Son una de las series Que pues Más miedo me da chicos Que grabo actualmente Así que chicos No olviden dejar su like No olviden suscribirse Y pues sin nada más que decir Chicos yo me despido Cuídense mucho Y pues gracias por todo Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition